Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar sobre algo que yo sé que te interesa. Y es que hace unos días me hizo una pregunta un caballero y la pregunta es la siguiente. Johnny Sennjota pregunta, ¿cuál crees que es un buen método para practicar la velocidad a la que llegamos a hacer una ilustración completa? Esto es una cuestión que yo entiendo que te invada esa duda y ese reconcomemiento por dentro. Entonces, yo te entiendo, ¿vale? Y es algo además que duele. Porque tú te das cuenta y ves a alguien dibujar y dices, jo, este tío que es el puto amo se hace una ilustración en 15 minutos y yo me tiro 25 horas. ¿Por qué? Vamos a suponer que hablamos sobre una ilustración digital ya terminada con su color, con su trabajo de línea, con su trabajo de lo que sea. Sea cual sea el acabado final, tenga línea o no tenga línea, sea color, sea lo que sea, todas las ilustraciones pasan por un proceso. Pongamos que tenemos un 100% del proceso de una ilustración. Este proceso lo vamos a dividir en el primer 30% más o menos y el segundo 70%. El primer 30% es la parte más importante que es en la que vamos a crear lo que viene siendo la esencia de la ilustración, ¿vale? El primer 10% pongamos que serían los bocetos y el boceto definitivo y tal. El siguiente 10% a lo mejor el trabajo de línea en el que vamos a definir cosas. Y el siguiente 10% el trabajo de color, la atmósfera en general y la esencia de la ilustración. Ese 30% va a ser la base y luego el 70% restante vamos a ir trabajando, corrigiendo ciertos detalles, ajustando proporciones, cambiando toques de color, ajustando oscuros, ajustando claros... Y definiendo cosas y texturizando y haciendo esas cosillas, ¿vale? Entonces, la clave es tener ese primer 30% bien trabajado, ¿vale? Porque ese primer 30% es el porcentaje que vamos a aprender. La clave para acelerar el proceso de nuestras ilustraciones es practicar muchas veces ese 30%. No perder el tiempo haciendo ilustraciones completas continuamente, sino practicar esa parte concreta que es en la que vamos a trabajar el comienzo hasta que tenemos el color y la atmósfera general. El resto está bien para ilustraciones concretas que digamos, va, pues voy a terminar esta porque esta me parece que es la hostia, la voy a utilizar para esto, o creo que me está quedando muy bien y quiero terminarla y me apetece y tal. Pero la clave es practicar muchas veces ese primer 30% en el que vas a aprender, pues, lo que es la ilustración. El resto es añadir detallitos y son cosas que son prácticamente automáticas, que es, pues, eso, ir añadiendo detalles y demás. De hecho, en muchas ocasiones cuando trabajemos bien ese primer 30%, el 70% restante se va a cortar muchísimo. Tanto que a lo mejor ese 70% que era antes, al final se acaba convirtiendo en un 10% porque simplemente con el primer 30% que hayas conseguido bien, que lo hayas hecho con un gesto consistente, que lo hayas trabajado directamente en la forma en la que tenías que hacerlo y todas esas cosas, el resto de cosas que vas a tener que ir acotando luego, que vas a tener que ir corrigiendo y demás, se va a cortar muchísimo, ¿vale? Una cosa que hay que tener muy en cuenta es tener la idea clara de hacia dónde quieres dirigir esa ilustración, ¿vale? Por eso es muy importante en la hora de los bocetos y de la línea tener todo bien claro y sobre todo también una parte muy importante y que se hace muy poco es hacer estudios de escala de grises y estudios de color. Si trabajamos en sucio unos estudios de color y unos estudios de escala de grises para ver dónde van a ir los tonos oscuros, dónde van a ir los tonos claros, dónde están los brillos, qué es aquí, qué es acá... Estos dos bocetos iniciales de color y de grises nos van a llevar a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, pero nos van a ahorrar una cantidad de horas en la ilustración bestiales porque vamos a ir con una idea ya concreta, con unas referencias muy concretas de hacia dónde nos queremos dirigir en temas de oscuros y claros y en temas de color y entonces vamos a ir a piñón fijo. Tener claro hacia dónde nos dirigimos es muy importante. En el tema de bocetos y de trabajo de línea, igual. Para bocetos, pues haces muchos bocetos rapiditos, sueltos y tal y cuando ya tengas un boceto en concreto de esos sueltos que has hecho que dices, este me flipa, dices, vale, pues voy a pasar este boceto a limpio y ya haces a pelo directo, vas a pincho a ese boceto a limpio. Y luego en trabajo de línea, pues ya tienes referencias de cuál es el tipo de línea que quieres utilizar o si quieres utilizar la línea simplemente como referencia y la vas a borrar luego o si quieres una línea que se vaya a mantener a lo largo de la ilustración y tener claras todas las ideas de cada parte del proceso de la ilustración. Esa sería como la segunda clave, digamos, de todo esto. Y hay una tercera clave que os voy a decir, que es todas estas cosas del primer 30% del que hemos hablado antes, son cosas que se pueden estudiar por separado, con lo cual estudia cada una de esas partes por separado. Estudia por separado hacer bocetos, hacer estudios de bocetos. Voy a dibujar poses. Dentro de incluso, dentro de cómo dibujar poses, voy a dibujar poses simplemente centrándome en la línea de acción. Voy a dibujar, pues únicamente, las líneas del gesto de cada pose. Entrenarlo por separado. En temas de color es lo mismo. O a lo mejor incluso te puede servir en temas de color hacerte distintas paletas de color y trabajarte una paleta por separado. O tener incluso un archivo de paletas de color que te hayas ido trabajando tú porque has ido estudiando y has dicho, bueno, voy a coger atmósferas, dibujos o ilustraciones o pinturas de cuando sean, o sea, de cualquier época de la vida, de Velázquez, de no sé dónde, de ilustradores de ahora. Voy a coger un montón de referencias de atardeceres. Y me voy a hacer mis paletas de color de atardeceres. Vale, pues esta paleta va a tener un tono general anaranjado, le voy a meter tonos aquí de rojos, brillitos amarillos para zonas de luz y aquí unos morados para algunas zonas en las que pueda haber a lo mejor nubes o lo que sea y vas creando una paleta de color que te vaya funcionando. Y vas experimentando haciendo simplemente manchas, sin dibujar una cosa en concreto, sino simplemente manchando aquí colores, rellenando huequecitos, haciendo incluso a lo mejor cuadraditos así mal hechos o manchas. Manchas que no tengan por qué tener una forma, sino que simplemente visualmente la paleta de color digas, es que es bonito. Es como el arte abstracto, ¿no? Hay muchas veces que el arte abstracto funciona, no por lo que sea, que sean a lo mejor motivos geométricos o lo que sea, ¿cuántas veces digo lo que sea? Sino que a lo mejor funciona simplemente por la gama de color, por la paleta pictórica que tienen. Pues tú igual, coges y te estudias por un lado la paleta pictórica y si funciona por separado, luego cuando le des forma va a funcionar. Si trabajas unas escalas de grises para darle volúmenes a una figura, cuando a esos volúmenes que tienes bien centrados le metas tu paleta de color, va a tener sentido y va a funcionar de maravilla, porque los contrastes y los volúmenes ya funcionan y al meterle una paleta de color que ya funciona, pues va a crear como una armonía que va a funcionar de la leche. Entonces, estos serían los tres puntos yo creo que más claves para acelerar el proceso. Cuando has trabajado los puntos esos por separado, luego a la hora de trabajar una ilustración vas a ir a piñón, como hemos dicho, y vas a hacer la ilustración ventilada, o sea, muchísimo más rápido de lo que tardarías en un proceso normal. Y luego estaba yo pensando, y tengo pensado desde hace tiempo, que quería hacer yo un vídeo para YouTube, un vídeo para vosotros, en el que hiciese distintas formas de estudiar, distintas formas de trabajar, pues eso, desde trabajar simplemente estructuras, de trabajar líneas, lo que sea, y mostraros algunos ejercicios que pueden molar mucho a la hora de trabajar y de aprender a dibujar. Ejercicios que a mí me enseñaron a lo largo de la carrera, o que he ido aprendiendo a través de haber buscado en internet cosillas y demás. Y tengo por lo menos apuntados siete ejercicios, que son muy guays, muy entretenidos y además muy divertidos, para aprender a dibujar y para aprender a lo mejor a encajar cosillas, a encajar figuras, para aprender a dibujar prácticamente cualquier cosa. Con lo cual, si os interesa que haga un vídeo entero aplicando estos ejercicios y mostrándoos cómo son estos ejercicios, dejádmelo en los comentarios y yo lo haré para vosotros 100% seguro, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y haberos aportado algo. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, un like para arriba, ya sabéis, compartidlo con todos vuestros amigos, porque compartir es vivir. Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. Un besazo.